Estoy triunfando por Radio Ley. Ojalá y no seas la última. Bueno, pero vamos sin más porque la noche es muy larga. A presentar a la primera figura que tenemos aquí esta noche. De sus méritos no voy a hablar porque los van a conocer ustedes enseguida en cuanto salga por ahí. Pero sí les voy a contar algo que no saben ustedes. Cuando iba a hacer las Américas, lo tuvieron que empujar. Él le daba miedo el barco, Fernando. Le daba pánico, terror. Tuvieron que darle algunas copitas para que este hombre se atreviese a cruzar el charco. A lo demás se atreve porque ustedes saben de sobra que es una de las grandes figuras de la copla de este país. Los dos a dudo. Señoras y señores, Rafael Farina. Vinamargo es el que bebo, vinamargo es el que bebo por culpa de una mujer. Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo, la madura de un querer, quiere reír la guitarra. Vinamargo es el que bebo, vinamargo es el que bebo por culpa de una mujer. Vinamargo es el que bebo, Dou essen�les, que bebo por culpa de una señora deosseña. Veamos el que debo, vinamargo es el que bebo por culpa de una mujer. Muis lo le dabaington y el que bebo es el que bebo por culpa de una mujer. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Bueno, pues tenemos que seguir con este homenaje a la copla, Consuelo. Seguimos, seguimos. ¿Qué te parece si ahora presentamos a una mujer joven, llena de arte, guapa, que canta maravillosamente bien y que se llama Ana del Río? Sí, pero una mujer que tú sabes que no lo tuvo nada fácil, porque sus padres decían que no hay de la China. No la dejaban dedicarse a la copla. Unas amigas la convencieron y le dijeron, venga, la oyeron cantar en la feria y ella dijeron, venga, Ana, que lo tuyo es la copla. Y el maestro solano, ni más ni menos que el maestro solano, se encargó de lo demás. Señoras, señores, Ana del Río. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón, te esperabas muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, y sin que notara, la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro, y más que a la maremilla, que se me pare en los bolsos, si te dejo de querer. Y las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Te quiero más que a mi vida. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero. Vives con una siotra, y nace de importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo, y ni el apellido le viene a dar. Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene pares, qué pena de suerte mía. Anda rey de España, vamos a dormir, y sin darme cuenta, en vez de la nana, yo le canto así. Te quiero más que a mi sol, te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro, y más que a la maremilla. Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer. Y las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero. ¡Gracias! 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 Hay arte aquí esta noche, ¿no? Hay arte, sí. Esperemos que lo estén pasando igual de bien que nosotros. Menos nervios, pero lo están pasando seguramente muy bien, nos agrada mucho eso. Va a llegar ahora una mujer que viene desde el sur de Francia y nos va a demostrar que ella es una española de pura cepa. Y es que además, por parte de padre y madre, a ella por sus venas le corre sangre muy española, tanto como cordobesa por parte de madre y madrileña por parte de padre. Además de todo eso, le sobra valor, como dice y reza su canción, y le sobra talento que va a demostrar aquí hoy. Le sobra voz. Su nombre, Mónica Lobo. ¡Un aplauso! Sin el querer, no somos nadie. Y nos prohibieron el amor, y aunque crie a tu hijo, siguen negando mi perdón. ¿Qué valor tienen, qué valor tienen, qué valor tienen, para mirarme hacia la cara? Como si fuera, como si yo fuera, de esas mujeres especiales. Uno ha vencido, delante de Cristo, con una firma, tu mujer. Tú a la vida, tú renunciaste, quedé sin el derecho de ser. Sin el querer, sin el querer, no somos nadie. Y nos prohibieron el amor, y el que lleve en mí se entraña, sin apellido se crió. Por no haber sido, delante de Cristo, con una firma, tu mujer. Cuando la muerte fue, vino a buscarle, quedé sin el derecho de ser. ¿Qué valor tienen, qué valor tienen, qué valor tienen, para mirarme hacia la cara? Como si fuera, 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 como si fuera. para mirar y hacia la cara como si fuera, como si yo fuera Gracias Muchísimas gracias Gracias, hasta siempre Vamos a terminar esta primera parte y lo vamos a hacer con una mujer joven que canta maravillosamente bien que tiene un nuevo último disco que se llama Cosas que Pasan Son esas cosas que pasan día a día y ella es ni más ni menos Consuelo, ¿lo dices tú? Lo digo yo, ella es de San Sebastián pero su madre es sevillana, así que ahí le viene ¡Marían Conde! Era tan solo peón de confianza En la cuadrilla de un bravo matador Era en la tarde de oreja y vuelta al ruedo Solo con panza detrás del triunfador Él soñó con la gloria y el dinero Falló la suerte o el corazón Y en la tarde de triunfo de la espada Muy bajito decía así el peor Quisiera Quisiera Esos aplausos con que premian su valor Quisiera Esos claveles que una guapa se tiró Quisiera Quisiera Ser el primero dando vuelta al redondel Quisiera 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 Tu traje de oro Y ser el amo En el cartel Al dar un lance cayó el maestro en tierra Dando su carne al quite fue el peor Y la jornada que al ídolo buscaba Fue el subalterno el que la recibió Mientras lo iban curando dijo el diestro Lo que me pidas Te de entregar Y el peor suspiraba tristemente Lo que quiero no me lo puede dar Quisiera Quisiera Esos aplausos con que premian tu valor Quisiera Esos claveles que una guapa te tiró Quisiera Ser el primero dando vuelta al redondel Quisiera Quisiera Tu traje de oro Y ser el amo En el cartel Y ser el amor En el cartel En el cartel En el cartel que iba a caer, quisiera tu traje de oro y ser el amo en el carneté. Yo quisiera compartir estos aplausos, porque yo te la canto. Y a la luz de la mañana, y a las puertas del rocío, se escuchaban las campanas. Dejaré de aquí, dejaré de aquí, quiero morir con triana. O sea, pero yo lo que quería decirles, y ya como estamos con confianza me voy a quitar la chaqueta. Gracias. ¿Qué es lo más importante? Gracias, maestro. Era lo siguiente. Yo aquí comencé, muy de niña, en este teatro. Y como hoy es día de folclore, de copla, y todo el mundo dice que las folclóricas llevamos al lado pegados siempre una madre, Marían Conde, no ha tenido madre de artista. Pero como está hoy aquí, y ha sufrido todo el tiempo que a mí me ha costado llegar donde estoy hoy, Quiero que la canción, que ahora está siendo gracias a vosotros, a Radio Lea y a todos los compañeros, un éxito. Celos, cantaroslo, para compartirlo con ella que está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamá, hoy no importa, por favor, levántate. Y él tenía una mujer. Y él tenía una mujer que no la pintan los pintores, siempre le decía a ella, tengo miedo que me abandone. Celos, 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 celos. El quien es celos, de quien la mirá, celos, celos, celos. El quien es celos, de quien sonríe. Y cuando él llegó a su casa, a su mujer no pudo ver, encima a la mesa había una nota de papel, en la cual ella decía, jamás a ti te engañé. Celos, 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 celos. Yo me marcho por tu celos, no porque tenga otro que eres. Celos, celos, celos. El quien es celos, celos, celos. El quien es celos, de quien la mirá, celos, celos, celos. Celos, celos. El quien es celos. Celos, 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 celos. El quien es celos, celos, celos. ¡Gracias! Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azahar, me gusta estar con su gente, Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azahar, me gusta estar con su gente. ¡Ole! Madrid tiene un color especial, Madrid sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azahar, me gusta estar con su gente. ¡Gracias! 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 Tú eres mi amante, misteriosa reina morata, un flamenca y elegante, Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser. ¡Gracias! Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azahar, me gusta estar con su gente, Madrid tiene un color especial, Madrid sigue teniendo su duende, me sigo oliendo azahar, me gusta estar con su gente. Una revisa diferente, me anda comer a Zoom, mañana sí. Serie de生 conservativeos, esc HSY,hood y qué respecta nos vuelan. ¡B". ¡Gracias oro... F ¡ betterás. ¿Jajes ante lo suerte? ¡E? ¡Iede llenos,elnucos, orgullerosos, no jueves mabelos, los jeunees, bailos, levanta mucho menos, Y ahora digo lo que me ha dicho. ¡No me vas acá! ¡Qué alegría de ver teatro carderón así! ¡Qué época más bonita! Ahora los bingos acaban con nosotros, hija. ¡Qué recuerdos más lindos! ¡Qué espectáculo! ¡Qué de espectáculo! ¡Qué de aplausos! ¡Qué maravilla de teatro carderón! De verdad que sí. Me emociono. Bueno, he venido sin llamarme nadie. Sin llamarme nadie. Porque estoy muy agradecida a estos señores que están haciendo ese radiole porque la copla es nuestra raíz. Son nuestras raíces. Como son las rancheras en México, como son los tangos en Buenos Aires. Por muchas cosas que vengan de fuera, nuestras raíces, lo que nos ponen los pelos de punta son nuestras canciones, nuestros bailes. Lo mismo en el flamenco que en la canción española. Porque es nuestra España, nuestro sitio, nuestras cosas. Y yo sabiendo que estaban ustedes aquí con ese fervor, porque qué verdad es que hace falta, hace falta nuestras canciones. Lo que pasa es que no se cuenta de que sea todos los días esté lleno, sino como no en el mundo. Gracias por este momento de emoción que me habéis dado de verdad porque salí aquí como tantas veces he salido. y ve tan cerquita porque es un teatro especial, este Teatro Carderón. Es una emoción muy grande. Y quién sabe, si yo cuento con ustedes, a lo mejor no muy tarde me gustaría presentar aquí un espectáculo como ustedes se merecen. De verdad que sí. Muchas gracias Radio Le. ¡Viva la copla! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Lola, Lola, Lola! Genial, ¿verdad? Genial como siempre. La gran Lola Flores. En este teatro que ya conoce también. ¡Lola, Lola, Lola! ¡Lola! ¡Gracias! ¡Gracias! No he conseguido que cante, pero yo soy muy cabezona, yo soy muy cabezona, yo como se me ha metado una cosa en la cabeza, tú quédate aquí que yo voy a convencer a ella, yo te dejo solo, sí. Bueno, mientras Consuelo va tan contenta ella como siempre, en busca de Lola Flores, para mí es un placer presentar a la próxima artista, artista que conocen todos muy bien. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar a ver si Consuelo lo consigue, que yo pienso que lo va a conseguir, entonces un poquito de paciencia por favor, mientras Consuelo consigue que Lola salga al escenario, que estoy seguro que lo conseguirá, vamos a recibir con un fuerte aplauso a una mujer joven que acaba de grabar un nuevo álbum, ella es María Vidal. Gracias. Si tú la quieres, vete con ella, si ella te quiere, no esperes más, dame la llave. Y mi cariño, que siendo niño yo te entregué, ella es más joven, esa es la vida, también fui joven y tú también. No te entretengo, vete enseguida, porque esta herida se cerrará, lo que te pido. Cuando te vayas, no le hagas daño, no le hagas daño, y que la quieras igual que a mí, y que esa verdad, que dan los años, no se la quites para sufrir. Cuando te vayas, cuando te vayas, dile a los niños, que es un viaje, y nada más, como otras veces, cuando te has ido, el chiquilino te esperará. Este es el beso, despedida. Siento mentiras que más me dan Si yo te quiero más todavía Solo me queda verme llorar Lo que no sabes Ni te lo digo En unos meses tendré llorar Porque la Virgen vive conmigo Me da otra vida y felicidad Cuando te vayas Dile a los niños Que es un viaje y nada más Como otras veces Cuando te ha sido Tu chiqui niño Te esperará Bueno, ahora voy yo y cuento Cuenta, cuenta He salido detrás de la Lola como una desesperada He subido escaleras He pasado frío porque estaba la puerta abierta Y me he encontrado a la Lola sumida en un mar de lágrimas Que diga que ha sido muy bonito Que está emocionada Que no se esperaba esa respuesta Pero como es sabia Dice Yo ya he puesto a la gente de pie Yo ya lo he conseguido Nunca segundas partes fueron buenas Que sabia eres Lola Que sabia Pero muchas gracias por salir aquí al escenario Porque ha sido aquí te pillo Aquí te mato Que ella no quería salir Bueno querida mía Y ahora que podemos decir del próximo invitado Artista invitado Aquí en el Teatro Calderón ¿Qué te parece? Pues que me cala hondo Que me llega al corazón Que lo quiero mucho Que he compartido con él muchas horas de televisión Que es un hombre que hace muchas horas de radio Que es un compañero de Antena 3 ¿Y qué más quieres que te diga? Si es que ya lo he dicho Sobre todo un buen compañero Es un buen compañero En Antena 3 Radio lo pueden escuchar todos los días Y él es Andrés Caparrós Saeta que voladora Groza rojada al azar Sin adivinarse dónde Temblando se cavará Hoja que del árbol seca Arrebata el vendaval Sin que nadie acierte el surco ¿Dónde a caer volverá? Gigante ola Gigante ola Que el viento riza Y empuja en el mar Y rueda y pasa Y no sabe qué playa Buscando mar Gigante ola Que el viento riza Y empuja en el mar Y rueda y pasa Y no sabe nunca Qué playa Buscando mar Luz que en cercos temblorosos Brilla próxima Brilla próxima a espiral Ignorándose cuál de Dios El último brillará Ese soy yo Que al acaso Cruza el mundo sin pensar De dónde vengo Y a dónde Mis pasos me levantan Luz que en cercos temblorosos Que el viento riza Y empuja en el mar Y rueda y pasa Y no sabe qué playa Buscando mar Gigante ola Que el viento riza Y empuja en el mar Y rueda y pasa Y no sabe nunca Qué playa Buscando mar Gigante ola Que el viento riza Y empuja en el mar Y rueda y pasa Y no sabe nunca Qué playa Buscando mar Bueno, el hombre Que va a cantar aquí ahora A él lo llamé yo Le hice un homenaje A Antonio Molina Y es un hombre Que adora a Antonio Molina En cuanto se lo propuse Me dijo Sí, voy Estuvo una semana Entera con nosotros Recordándonos canciones Del gran Molina Y lo hizo muy bien Porque tiene una voz Él dice que lo que tiene Son pulmones Que para cantar Hay que tener unos pulmones Muy grandes Para coger mucho aire Sí, pero aparte de pulmones Tiene un gusto Y es exquisito Pues vamos a ello Vamos a ello Juan Ramón Fuentes Tengo una copla morena Hecha de brisa De brisa y de sol Cruzando la manzarena Con ella te digo adiós Adiós mi España preciosa La tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa Como una rosa en abril Voy a morirme de pena Viviendo tan leo de ti Cruzando la manzarena Cruzando la manzarena Con ella te digo adiós Que lejos te vas quedando España te picaré A Dios le pido llorando Que pronto te vuelva a ver Como una rosa entendía Perfuma mi corazón Adiós mi España quería A ti canto mi canción Que al darte mi despedida Y el beso Y esta oración Mi España Y herradería Va siempre a día Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias a todos Gracias a todos Bueno, pues vamos con el siguiente intérprete. Es un hombre que yo quiero de una manera muy especial, que hace mucho que lo conozco, ya que su hijo Juanito y yo éramos compañeros de colegio en el Escorial, hace ya muchos años. Estuvimos internos los dos allí. Y yo me acuerdo que cuando Juan Valdarrama iba a verlo, pues en el colegio había una gran expectación, lógicamente, porque era todo un artista. Y además era uno de los primeros cantautores que hubo en el país. Él ha compuesto muchas canciones, como El Emigrante, o De Polizón, o Madre Hermosa, que a lo mejor muchos de ustedes no lo sabían, pues él es autor de esas canciones. Y además él esta tarde, pues aquí, sobre este escenario, me decía, madre mía, las veces que yo habré llenado aquí, las colas que habré organizado fuera, un año, otro año, otro año, porque desde luego puede decir que durante más de 30 años, una y otra vez, y durante 50, 60 días, llenaba este teatro Calderón. Pero su mujer no está contenta hoy. ¿Por qué? Porque su estufita se la ha ido de casa. Él, su mujer le pasa como a mí, tiene las manos muy frías, por eso yo te achucho así para que me... Él vuelve mañana a Espartinas y ahí Dolores la está esperando totalmente. Claro, y Dolores se coja su manita para que lo caliente, pero bueno. Señoras, señores, Juanito Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Cuando te veo de ti sobre sus cuentas divinas. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Acompañado a la guitarra por Luis Calderito y José Antonio Díaz. Juan Valdarrama. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho de este andar con la alegría de España con mi patria y con mi novia y vivientes ahí y mi rosario de cuentos yo que quisiera morir y... Muchas gracias y os voy a decir hasta luego, no adiós, adiós no lo digo todavía con un patango Quedan muchos compañeros todavía abiertos El alivio de mis penas, Padre, tú eres para mí Ay, y el alivio de mis penas, por eso te canto a ti Y a tus mujeres, rubias y morenas, con el nombro sentí Gracias, muchas gracias Muchas gracias al nombre mío y a los dos que me acompañan Hombre, mira qué cosa más bonita Esto continúa Bueno, continúa con una mujer Ya se veía venir, Fernando Desde que era muy chiquitita, muy chiquitita que no levantaba tres palmos del suelo Ella ya movía los brazos Se iba a la academia de Realito a que la enseñase a bailar Un buen día se escapó de su casa Llegó a un teatro, empezó a bailar Alguien la reconoció por la calle cuando iba con su padre y se armó la marimorena en su casa Porque en casa no querían que hiciera lo que después hizo Y ahora sigues Es una mujer muy conocida que ha hecho mucho cine que quizás su película más importante fue Bienvenido, Mr. Marsan que todo el mundo la conoce perfectamente que es una mujer que afina maravillosamente bien que es muy difícil eso de afinar, ¿verdad? Que no lo digan a nosotros Y ella es nada más y nada menos que Lola Sevilla Lolita Sevilla, me gusta llamarla mía, ya no ¡Aplausos! 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 ¡Espanol! 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 ¡Gracias! Con una mujer que canta maravillosamente bien, que canta a las colombianas espléndidamente y que se llama... Una mujer que, por cierto, le encanta a mi padre que está ahí. Papi, te quiero, así que vas a disfrutar. ¡Ana Reverte! Vivía un día, hace algunos años, una hermosa muchacha en un viejo barrio. Y haciéndole o no, con intención llena, toda la gente, la rosa la llamaba. La rosa, la rosa, cabello del limbo, boca de delirio, cuerpo de martirio. La rosa no quiere, no quiere cariño. La rosa, la rosa, cabello del limbo. Los días corrieron, y la esperanza en la rosa, los hombres perdieron. Porque para contradecir los destinos, al cariño de otras flores, todo su cariño. La rosa, la rosa, la rosa, la gente murmura, los hombres se burlan. La rosa, 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 la gente murmura, los hombres se burlan. La rosa, 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 la Ahora vamos a escuchar a una mujer. A una mujer maravillosa que suena también mucho a través del 92,4 de la FM, que tiene un nuevo álbum y que se llama Luna Rota. Ella es... A través de Radiolet suena también. Por supuesto, claro. Y a través de Antena 3 Televisión, donde la estáis viendo. Y en el Teatro Calderón, donde estamos. Lo suyo es Sevilla y el barrio de Triana. Le encanta pasearse por Triana. Así que la Gracia ya la lleva encima, ¿verdad? En su apellido. Ana Gracia. María. Se nos rompió la luna en un rincón callado. Estaba en nuestras manos y tú soltaste de tu lado. Sintió que estaba sola. Sus lágrimas caían. Su luz se iba apagando. Y en el silencio se perdía. Yo no la pude sostener, la vi como empezó a caer. Tenía todo, todo nuestro amor. Luna rota. En brazos de la noche. Luna rota. Que nunca brillará. Luna rota. Que en el tiempo se esconde. Luna rota. Que siempre vivirá. La vi que se escondía, tenía heridas en su cara. Uy, yo fuimos culpables. Nos veía aparta su mirada. Sintió que estaba sola. Sus lágrimas caían. Su luz se iba apagando. Y en el silencio se perdía. Y yo no la pude sostener, la vi como empezó a caer. Tenía todo, todo nuestro amor. Luna rota. En brazos de la noche. Luna rota. Luna rota. Luna rota. Luna rota. En brazos de la noche. Luna rota. Que siempre vivirá. Luna rota. Luna rota. En brazos de la noche. Luna rota. Que nunca brillarás Gracias, muchas gracias Gracias Muchísimas gracias a todos Buenas noches Y desde el fondo de mi corazón Con todo el agradecimiento que mi alma puede tener Quiero dedicar esta noche este aplauso que me han dedicado ustedes A un grupo de profesionales grandísimos Sin los cuales yo no estaría aquí esta noche Para los profesionales de Radio Ley y de Antena 3 Muchísimas gracias para ello Muchas gracias Espera, espera Te voy a dar un beso muy fuerte Porque al anunciarte He dicho Ana Gracia, dichosa de mí Que no es Ana, que es María Gracia Yo pensaba, digo, igual me han confirmado Es que enseguida me ha dicho Fernando Has dicho Ana, digo, adiós mío Pues tenía que haber dicho María Felicidades María, gracias Gracias Un beso Ahora le tenemos que decir adiós Señoras, señores, con ustedes Manolo Escobar En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre y Olé Francisco Alegre y Olá La gente dice Viva el hombre cuando lo ven torear Tú estás rezando por él Con la boquita cerrada Desde la arena Te dice Niña morena ¿Por qué me lloras Carita de emperadora? Dame tu risa mujer Que soy torero andaluz Y llevo al cuello a la cruz de Jesús Que me diste tú Francisco Alegre Corazón mío Tiende tu capa sobre la arena de redondez Francisco Alegre Tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito Bravo No me lo mire de esa manera Deja que adorne tu risa negro con su montera Torito Noble Ten compasión Que entrebordado Lleva encerrado Francisco Alegre y Olé En mi corazón De noche cuando me acuesto Le rezo a la virgen de la macarena Y allí en mi corazón Y allí en mi cuarto solito A mi virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido Que la hembra que me quiera Mientras que en el mundo viva No me sea traicionera No me sea traicionera Y si lo consigo Y si lo consigo Le pongo una vela A mi virgencita A mi virgencita A mi virgencita A mi virgencita De la macarena Oh, verde, verde como la albaca Verde como el trigo verde El verde, el verde, el verde, el verde, el limón Oh, verde, el verde Con brillo de faca Que se han clavado en mi corazón Pa' mi ya no hay sol No hay luz, pero ni luna No hay más que unos ojos Que mi vida son Oh, verde, verde como la albaca El beso El beso El beso En España Lo lleva La hembra Muy dentro De la bondad Le puede usted besar la mano Le puede dar un beso de hermano Y así La besará cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la tremolina Cuando llegues a Madrid Rocío Rocío Ay, mi Rocío Manoíto de clavele Capullito florecido De pensar en tu querer Voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida Como nadie te ha querido Rocío Ay, mi Rocío Amante de abril y mayo Morena de mi pasión Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me están doliendo los centros De tanto quererte a ti Me corren adentro Tu amor de mayo y abril Desde los pies a la boca Que aprendan todas de ti Ay, ay, de ti A querer como la loca Cuando me miras morena De adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa, guapa Y es que tu cara carena Me roba la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa, guapa Que tiene la zarzamora Que a todas horas Llora, que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía los corazones Del querer hizo la prueba Y un cariño conocido Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del colmao La vigilan a deshora Porque se han empestillado Al saber del querer desgraciado Que embrujo a la zarzamora Que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parrada le gusta el vino Que no, que no, que no, que no Ni el aguardiente ni el marrasquillo Que sí, que sí, que sí, que sí Que si no bebe no voy a cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todo, dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Ollendo esa música Allá en tierra extraña Ya nadie reía Ya todo lloraba Ollendo esa música Allá en tierra extraña Era el paso doble español Suspiro de España Sí, gracias Quisiera dar un recuerdo Para una persona que yo Cada vez que piso este teatro Recuerdo entrañablemente Era mi madre Me acuerdo Tantas navidades que yo he pasado aquí Que me acuerdo Tantas navidades que yo he pasado aquí Cuando mi madre la tenía conmigo Ahí en ese palco número 5 Para ella Lejos, sin a distancia Para todos ustedes Con todo mi cariño Madrecita María Vercalma Aplausos 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 Yo quisiera decirle a la gente Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Un amor que te ves a la frente Dulce y sonriente Contento y feliz Madrecita María del Carmen En mi corazón Se me vuelve tu querer Cante y campero Y cantando te digo Cuanto te quiero Por bendita de mi vida Y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mi un ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Ceñida de la vez Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella Beben sin cesar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella Y empiezo a cantar Y la copla Echado Londrina Se pone a volar Y él llegando hacia mi madre Se reclina Y en su brazo De azucena y clavellina Es mi alma La que se pone a soñar Un altar Llevo en mi pecho ardiente A la madre Que me dio a mi un ser A esa mujer Eres tan buen y valiente De inmaculada frente Ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón A la madre En mis labios pongo el corazón En mis labios pongo el corazón En mis labios pongo el corazón ¡Feliz! ¡Año feliz! ¡Año feliz! ¡Cumpleaños! ¿Sabes qué? ¡Cumpleaños! 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 Creo que es el momento, mientras intento encender la vela, de que venga aquí a este escenario el hombre que ha conseguido hacer de Radio Lé lo que es. ¡José Ramón Pardo! ¡Viva! ¡Cumpleaños! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Apagala, apagala! ¡Muchas gracias! Apaga la vela, José, apaga la vela Hay que apagar la vela ¡Bien, tío, bien! Sí, Manolo, creo que es el momento de que cantes algo como broche de oro Entre flores, fantanguillo y alegría Nació en mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que pueda la verdad Y todo el mundo sabe que es verdad Y llora cuando tiene que marchar Por eso se oye este refrán ¡Vamos! ¡Que viva España! ¡Que siempre la reconozará! ¡Que viva España! ¡La gente canta con ardor! ¡Que viva España! ¡La vida tiene otro sabor! ¡Y España la veo! En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su podrilla Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol vibraña y empieza nuestra fiesta nacional, por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la reconozará ¡Que viva España! La gente canta con algo ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor ¡Que viva España!